A ver, cámara. No, no, ahorita, es que tengo que ver, pedir permiso. Ay, ¿a quién tienes que pedirle permiso? Pues es que no está mi mamá. Pues, ¿para qué la quieres, no, tu jefa? No, que canta, ¿cómo va? ¿Cómo va la canción? Esta súbita confusión, esta loca cosquilla, desordenándome el corazón. Estas ganas de no sé qué, que me atacan de pronto y pierdo la razón, mirándote. Lo cierto es que siempre contigo me pasa igual. De tu pensamiento al mío, descargas de electricidad. Yo no sé si es amor, pero parece que sí.